La presidenta Claudia Seinbaum sostuvo que su gobierno trabaja de manera proactiva en lo que llama el Plan México, en caso de que Donald Trump cumpla su advertencia de imponer aranceles de 25% a las importaciones desde el día 1 de su administración. La condición del próximo presidente de los Estados Unidos para no implementar esa medida es que México frene el tráfico de fentanilo y la llegada de migrantes a su país. Es este plan que estamos desarrollando conjuntamente y si se presenta una situación no va a ser de bote pronto lo que hagamos, sino que nos estamos preparando de manera conjunta. Por eso ayer yo decía, calma, tranquilos, tranquilas, todos y todas porque estamos unidos, estamos trabajando, reiteró. En su conferencia de prensa, la mandataria adelantó que buscará, en su momento, un encuentro personal con Trump para hablar del asunto. Aseguró que su gobierno ya gestiona una reunión con el equipo del republicano, respuesta que espera llegue después del día de azueto que hay mañana en ese país. Está ya en contacto el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, con el equipo del presidente Trump y la idea es que en estos días, bueno, viene el día de gracias, el Thanksgiving en Estados Unidos, pero bueno, que en estos días podamos comunicarnos para lo que planteo en la carta, que un equipo de nosotros y un equipo de él se puedan encontrar y hablar de todos los temas, afirmó. La presidenta Seinbaum rechazó que, por las amenazas de Trump, la calificadora Moody's rebajara el pronóstico de crecimiento de la economía mexicana para 2025, de 1.3% a solo 0.6%. Defendió que la meta de su gobierno de 2.5% es alcanzable. Nosotros no estamos de brazos cruzados, nosotros estamos trabajando de la mano con empresarios, empresarias y otros sectores del país organizados y no organizados para impulsar a México. Entonces, eso también lo tienen que conocer las calificadoras y otros sectores del país. Por eso cuando nos dicen, no les creemos que van a crecer al 2.5%, pues sí créanos porque tenemos un plan que no solamente es esperar a que lleguen las inversiones, sino potenciar el desarrollo del país a través de cadenas productivas que permitan también sustituir importaciones, explicó. Seinbaum respondió a la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, quien negó que los productos de su país entren de forma ilegal a Estados Unidos a través de México. Maon impidió no politizar temas económicos. Tenemos muy buenas relaciones con China y hay comercio con China. El objetivo nuestro es que mucho de lo que se perdió en muchos años de producción nacional por la importación lo recuperemos, incluso más. Pero es un asunto no de definición frente a China, sino de definición de desarrollo nacional, añadió.